Tenemos la misma sensación de profunda preocupación por el destino, no solamente de los derechos laborales o de los sindicatos que están en el camino de calificarlos como enemigos, lo mismo que el Estado, sino que es un experimento que tiene como base la destrucción de la nación, como la conocemos, de la democracia también como la conocemos, y sobre todo con una idea de entrega de la soberanía, por un lado, y de la estratificación de la desigualdad. No aparece en ese discurso ni un rasgo de humanidad, ni un rasgo de cuestiones sociales, no habló de la inflación, no habla de la falta de alimentos en los comedores, no habla de la falta de medicamentos, y no habla ni de la salud, ni de la educación, ni de la producción ni del trabajo. La CGT Nacional ha convocado a los, o planea convocar a los gobernadores para que no acompañen estas iniciativas. Es la información que tenemos, sabemos que CGT va a reunir a su consejo directivo, y que se van a definir los pasos a seguir, y que seguramente estaremos interiorizándonos dentro de breve. Mientras tanto, en nuestro caso, en Córdoba, estamos muy alertas sobre esta posibilidad de que hay un pacto, que mencionó, que se firma en Córdoba, donde evidentemente tendremos que tomar resoluciones al respecto. ¿Se está extorsionando a los gobernadores? Entiendo que sí, porque eso es lo que dijo expresamente, que previa aprobación de las leyes, DNU, etc., se va a proceder a la firma de un pacto fiscal, cuando aparece por otro lado la clara intención de eliminar toda posibilidad de vigencia de un federalismo, que es la base constituyente de nuestra República. ¿Cómo ven este anuncio de este proyecto de ley que involucra a los sindicatos, puntualmente a elecciones libres, en las que intervenga la justicia electoral? Siempre es contra los sindicatos, en este caso, como organizaciones, también las organizaciones sociales. Y, bueno, ahí está claro el proyecto del mejor sindicato para el mercado es el que no existe. El objetivo final es la eliminación de los convenios colectivos de trabajo. ¿Justamente peligran los convenios colectivos de trabajo? Los vamos a defender, seguramente, no lo digo a nivel personal, sino que lo digo como parte de una organización, que los vamos a defender a los convenios porque son producto de años y años de luchas, de esfuerzos, de sacrificios, de vidas. ¿Se viene un paro general? Bueno, estamos esperando eso. CGT ya lo había anunciado. Y en esta oportunidad creo que seguramente vamos a ir camino a un paro general.